He descubierto el poder de la alabanza He descubierto el poder de la adoración Es que se rompen cadenas, se caen las murallas Se pudre el yugo, pues la alabanza es unción Y si comienzas a adorar, la bendición descenderá Solo levanta tu mano al cielo Y verás como desciende el fuego Y si comienzas a adorar, algo sucederá Pues tu adoración mueve el trono del Señor En la lucha, alaba en el dolor Alaba en tu aflicción Alaba porque Dios habita en tu alabanza Y en la soledad Alaba cuando no cuidas más Alaba y en la adversidad Solo alaba a Dios He descubierto el poder de la alabanza He descubierto el poder de la adoración Es que se rompen cadenas, se caen las murallas Se pudre el yugo, pues la alabanza es unción Y si comienzas a adorar, la bendición descenderá Solo levanta tu mano al cielo Y verás como desciende el fuego Y si comienzas a adorar, algo sucederá Pues tu adoración mueve el trono del Señor En la lucha, alaba en el dolor Alaba en tu aflicción Alaba porque Dios habita en tu alabanza Alaba y en la soledad Alaba cuando no cuidas más Alaba y en la adversidad Solo alaba a Dios Alaba en la lucha Alaba en el dolor Alaba en tu aflicción Alaba porque Dios habita en tu alabanza Y en la soledad Alaba cuando no cuidas más Alaba y en la adversidad Solo alaba a Dios Solo alaba a Dios Solo alaba a Dios Solo alaba a Dios